José Luis, estamos listos para arrancar un concierto en vivo de Los Humildes. ¿Cómo se siente José Luis Ayala, los muchachos ahorita para arrancar este especial de Los Humildes? Pues muy emocionados, más que nada es con la idea, que ya lo habíamos mencionado previamente, de que es para la gente pueda tener no solo las grabaciones de unos servidores humildes, sino a la vez imagen, obviamente es audiovisual. Entonces, creo que va a estar esto muy bonito. ¡Y ese grito! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. ¡Gracias! Comprendo, tú no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Con honor, que tu alma no lo olvida, que el que arrastró tu vida hacía la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que duro no volvemos. Tus besos, mi copa se pagado, ya todo lo ha terminado, no hay nada que ver. ¡Gracias! 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 Cont Jesucristo. No tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Un hombre, que tu alma no lo olvida, el que arrastró tu vida hacía la perdición. Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder De nuestros inicios Para todos ustedes Esta canción Simplemente Ambición Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que deje de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero De verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudar de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero Y no me lleves Y no me lleves A querer otro amor Y no te olvides Es que yo Perderte Perderte A querer otro amor Y no me olvides Que yo Para ti siempre fui Y me dejas Solo Si te quiero Si te quiero Más arriba Aplaudiendo Que se ve El ambiente Que se vive Aquí en Monterrey Nuevo León Para continuar De nuestras cumbias Esto que se llama Lagrimitas Yo no sé Qué le pasa A esta niña Que la miro Triste y cabizbaca Ella piensa Que yo no la quiero Y que pronto Ya voy a olvidarla Más la pobre No se ha dado cuenta Que la quiero Con toda mi alma Y que dentro De mi se alborota Unas ansias brutales De amarla No, 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 no Dejas temor Que el amor Que te doy Es sincero Nunca pienses Que me iré de ti Que seas niña Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que tú sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te despeche Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Que todo mi cariño Será tuyo nada más Yo no sé Yo no sé Que ella piensa Ella piensa que yo no la quiero Y que pronto Ya voy a olvidarla Mala pobre No se ha dado cuenta Que la quiero Con toda mi alma Y que dentro De mi se alborota Unas ansias brutales De amarla No, no, no Dejas temor Que el amor Que te doy Es sincero Nunca pienses Que me iré de ti Que seas mía Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acaricir Para que tú sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te despeche Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Que todo mi cariño Será tuyo nada más Ven aquí a mi lado Que te quiero acaricir Para que tú sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te despeche Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Que todo mi cariño Será tuyo nada más No las quiero ya ver más No las quiero ya ver más No las quiero ya ver más Yo no quisiera hablar Yo no quisiera hablar de mis pedidas Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme yo no lo vas a creer Por es quedarte sin abrir En tus alas Y en tus alas Y en tus alas se ve Que ya quieres volar Y que se oiga Y aquí se termina Y aquí se termina Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en un poco De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina Este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en un poco De tu fuerte Felicidad Que chulada de gente Esta noche Vamos a continuar Con más de las canciones Que nos están pidiendo Con mucho cariño Y un saludo Para la gente de Monterrey De aquí de Guadalupe Con mucho cariño Continuamos con más Humildes Esto que se llama Para no pensar En ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos Hasta arrancarte de mi ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Así como no es para mi Para que diablos me quedo Para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti Y olvidarte aquí No puedo Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Donde no Me hablen de ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Hasta arrancarte de mi ti A ver si a ti No pienso en 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 ti Lejos Lejos Disculpe usted No quiero molestarlo No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Decirle unas palabras Yo sé muy bien que Oh, 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 oh Y camina de su mano Igual que hace un año Que ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar El modo más amable Lo que lo dispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más La vuelve loca Mas nunca dude de su amor No es esperarse Ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente traicionada Eso, mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar El modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más La vuelve loca Mas nunca dude de su amor No es esperarse Ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la mata Disculpen Disculpen estar humildes Hermanos Gracias Buenas noches Tengan todos ustedes Vamos a continuar A ver si se acuerdan A ver si se acuerdan De esta canción Para todos ustedes Las escaleras De la cárcel Escaleras De la cárcel De la cárcel De la cárcel Llora el corazón Me tienes Aquí encerrado Por el crimen Que cometí Y estoy llorando De la ingrata Que maldad suelta Por ahí Que noches tan negras Las de la prisión Suenan los candados Te late el corazón Bartolinas De la cárcel Cuarto de cuatro Mareles 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 Díganse Que los hombres Se pierden Por las mujeres Que noches tan negras Las de la prisión Suenan los clarines Llora el corazón ¡Vámonos! Las escaleras De la cárcel Humildes hermanos Y que se vea Ese ambiente Que está teniendo Aquí toda la gente Del corral ¡Sí señor! ¡Vámonos! Ya está aumentando La lista Rosita de Olivo Ya escuché por ahí ¡Ah! Me siguen insistiendo A ver Cambiándonos Un poquito el ritmo Una canción Muy tierna Muy bonita De eso se trata De cantar Lo que quieren escuchar Y les platico menos Para sí mismo Cantarles más El saludo El saludo hasta allá ¡Sí señor! Les decía Esta bonita canción Esta tierna canción En especial para las parejas Pero escuchemos Esto se llama Con hilo azul No sé si recuerda Y que me prometí Que nuestro primer hijo Sería un varón Sería un varón Sentada Y sonriendo Y sonriendo Frente al viejo Tejía un varón Tejía y tejía Tejía y tejía Con hilo azul Y pasaron los meses Y Dios los mandó Una linda niña Que nos conquistó Pero La esperanza Ay no No murió Y acabó Del tiempo De nuevo brilló Mi gorda Mi gorda querida Volvió Aquel Valor Sacó Su Esperanza Sacó Su Hilo Azul Y de nuevo El Supremo Nos quiso Mandar Otra Linda Una niña A quien adorar A veces A veces la encuentro Mirándola Pues piensa que quiero Que teja de azul Pero es Es que mi reina No sabe Una cosa Que yo soy Hoy Infeliz Infeliz Si teje De rosa Con hilo azul El amor limosnero Ya la canté mi amor Vamos a continuar Un buen consejo a seguir De repente hay que ser más discretos No Ay, ay, ay A continuación de nuestras cumbias La carta número 3 ya está apuntada Pero antes, para que sigan bailando Disfrutando, sabroso esto es Con las humanos En la masa Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos En la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la falta Yo que presumía ser re discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parada con amigos Llegaron las amigas y fue todo un vacilo A mi vieja le dejé contando cuentos Pero al quitarte la ropa Que ahí se acaba la función Me chuparon los batiros Me agarraron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos Con las manos de la masa Que me agarraron descuidado Corrieron de mi casa Por andarte enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos En la masa Y tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la falta Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parada con amigos Llegaron las amigas y fue todo un revento A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarte la ropa Que ahí se acaba la función Me chuparon los bandidos Me agarraron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos de la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Por andar de enamorado Con las manos de la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos de la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Me agarraron descuidado Con las manos de la masa De algunas de las tantas canciones Que nos dejara José Alfredo Jiménez Este papurrí para todos ustedes Que le hemos titulado Hoy no más Para ustedes Rincón bohemio Estoy en el rincón De una cantina Ollendo la canción Que ya pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí no más A recordar Que amargas Son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga un mal ¿Quién no sabe En esta vida La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo Su tequila Y pidiendo Su canción Me están sirviendo ya La del escribo Ahorita Yo ya no sé Yo ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente De ver Ya les pido Que toquen otra vez Y que sigues Y que sigues El grito Me cansé Me cansé del hogar Me cansé Me cansé de decirle Que yo sin ella De ver Bueno Ya no quiso Escúchame Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Yo no te quiero Yo no te quiero Yo sentí que en vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Me hiciera llegar El olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos Mariachis Y aquel tequila Me hicieron Loco ¿Quién iba a decirme Que tú te olvidaras De todo lo nuestro ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Yo no sé si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda Seguir por el mundo Todo hecho Pedazos Y no teme pa' que amas Que no tienes Corazón Te estoy queriendo Con toda mi alma Y tú No entiendes Mi amor Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Cuántas veces Te oí Sin piedras De repetir Tú naciste Sin suerte Y hoy ya lo ves Vuelves a mí Implorando 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 Este amor Que le dio Un corazón Tres heridas De muerte Pero yo Continuamos ¿Se acuerda Donde está? Ya me voy Ya no tengo A qué quedarme Ya me voy Ya no tengo A qué quedarme El dolor De no verte Me la parte De mis pedazos Del alma Diles el corazón ¿Qué caso Tienen que darme Si ya no tengo Tu amor? Un favor A mis amigos Les pido No No le hablen De mi dolor Dígale Dígale que no me duele La traición Que me jugó Que me voy No he roto de risa Ay que me voy Con otro amor Dígale 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 Señora Que no le guardo Coraje Al fin Que yo me llevo Su corazón De equipaje Dígale 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 Señora Que puede darlo Por hecho No poder Querer a nadie No hay corazón En su pecho Dígale 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 que no me duele la traición que me jugó Que me voy muerto de risa, ay que me voy con otro amor Dígale, dígale, dígale ese gata que no le guardo coraje Al fin que yo me llevo su corazón de equipaje Dígale, dígale, dígale ese gata que puede darlo por hecho No podrá querer a nadie, no hay corazón en su pecho A ver cómo le hace para enamorarse, no trae corazón Dígale, dígale, dígale ese gata que no le guardo coraje Al fin que yo me llevo su corazón de equipaje A ver cómo le hace para enamorarse, si quiere que me hable Tendrá que buscarme, dígale, dígale Dígale ese gata que puede darlo por hecho No podrá querer a nadie, no hay corazón en su pecho Dígale, dígale De los que estaban pidiendo Y con mucho gusto hasta donde alcance a escucharse todo esto Es para la raza, para la raza del mar Me cansé de cantar Me cansé de cantarle a las viejas Que siempre me dejan llorando y con pena Me cansé de llevar serenatas Tantas ingratas que ni me recuerdan No me cansé de escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado mal Y esta vez de corazón les digo Diva pa' mis amigos Mi humilde cantar Esperar para la raza del mar De los que siempre han estado conmigo Y los que siempre me han dado la mano Cuando yo me he encontrado Perdí Ay, mujeres Diz que me quisieron Y luego se fueron Por otro camino Yo me iba al barrio Queriendo olvidarlas Ay, nunca faltaban Canciones divinas Soy sincero Por eso hoy les digo Que yo a las mujeres Mi vida les doy Y aunque vivo Con el alma rota No me quedaré Y al barrio me voy Esta va pa' la raza del barrio De los que siempre han estado conmigo Para ellos No existiré un horario Para escucharme Cuando estoy herido Para la raza del barrio Y miles de hermanos Gracias Continuamos Oh, sí A ver, Víctor Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento Para esta voz Que lo diga hoy O que calle para siempre La iglesia Estaba toda iluminada Estaba toda iluminada Y mucha gente fue invitada Yo también Estaba ahí Y nadie sabe La tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba mi querida El día llegó Acompañada del padrino Que la llevaba a su destino Que nunca imaginó Por un momento Tuve el corazón En que era el anillo Yo le daba el corazón Que tú me quieres Es un secreto Que solamente yo Que me lo dijeron Tus dos ojitos Esos ojitos Con el café Que me quisiste Luego, luegoito Cuando te conocí Que me lo dijeron Tus labios rojos Con tu mamura De tu amor Dime que me quieres Mucho Que un poquito A poco Me has ido queriendo Aunque es una verdad Es lo que estoy sintiendo Ya los días Y que hasta No me hagas sufrir Mira que por esos ojos Por esa boquita Yo me estoy muriendo Dime que me quieres Pero dime algo Porque tu silencio Me vas a morir Lo que guardo y consejo con cariño Es un libro Es un libro Que de niño Me dio Porque mío Solo ve tu corazón Y la carta número tres Yo la espero Como lo ves Pues yo sé Que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz Feliz donde estés Ya vine sin que me traigan A la arte Mi amor En el cielo No pude Ganar Dinero Pero el dinero No vale nada Cuando hay amor Esa noche Te lo dije Que yo volvería Tu lado Amantes Y enamorados Para pagarte Lo que me diste Sin condición Condición Chumita Mi linda flor Esa incontradina Que todavía Vuelve a rocío Todo lo tuyo Es mío Todo lo mío Será de ti Chumita Radiante como la mañanita Aquí te traigo Dentro del pecho Tienes el derecho De ser mi dueña De ser Mi amor Música 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 El consuelo que busco Ya de tanto que he superado He perdido nada Una mujer Es la causa de todo El desprecio y el odio Me dejó su querer Juro por Dios Que la quise y la quiero Hoy por el día No me muero Me hace falta Suena No puedo más Son mis horas amargas Son a veces Música 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 En Sonora Yo tengo amigas Y en Chihuahua Ustedes Y no se les vaya a olvidar Que en el norte Habemos hombres Que no No sabemos No sabemos trajar Y nosotros somos Los humildes Sus amigos De verdad Música 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 Queremos agradecer a todos Ustedes Por ser parte de este proyecto Y aquí en el corral A todos Los técnicos de luz Los camarerojos Por ahí Los ingenieros De sonido Nosotros humildes Nueva generación Víctor Hugo En el bajo Cerco en la batería Jorge en el acordeón Un cepillón José Luis Ayana Somos humildes 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 Gracias Humildes No es que nada Que Dios los bendiga Cuídense mucho Humildes Nos vemos pronto Gracias Gracias Ok Raza Quieren otra No se oye Otra No se oye Los humildes En vivo Delgarina Se paseaba De la sala La cocina Con su vestido De seda Que a su cuerpo Le iluminaba Levántate Delgarina Ponte Tu Aguas De seda Porque Nos vamos A misa A la ciudad De Morelia Cuando salieron De misa Su papá Le platicaba Delgarina Y Dijita Mía Yo te quiero Para Tamar No permita Dios No Cielo Ni la Reina Soterada Que es ofensa Para Dios Y traición Para Mi mamá Mostra Todas Morelia Esa Fórmula Morena La causa fuiste de mi triste aventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu piezo Tu piecito ya se va Vendale la despedida Saber Dios si volverá Rosita Para todas las rositas Puro humilde Rosita de olivo Blanca flojeaza Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Y yo soy un pedacito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Y yo soy un pedacito Y te puedo cumplir Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo Mirar cara a cara Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar Sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir Lo que quieras Lo mismo me das Ya pasó Lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas Malas sanciones Que no fue posible Que no fue posible Creer y lloraba Comprendí Que el amor Que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando Mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Sobre la playa yo Antiguo que nuestros nombres Aquel atardecer Aquel atardecer De dorada quietud Tú te dejaste amar De pronunciando Mi nombre Yo conocí el amor En plena juventud Pero llegó una voz allí Y todo lo arrastró Y los nombres Y nuestro amor El mar se los llevó Y aquel cariño Tan grande Que tú me diste Lo guardo en un rinconcito De mi alma triste Pensando que alguna tarde Venderás a darme Las cosas que otros amores Quieren quitarme Pues si yo tengo Más derecho A tus besos A tu corazón Y a todo eso Que sobre la playa Me diste tú Pues si yo tengo Más derecho A tus besos A tu corazón Y a todo eso Que sobre la playa Me diste tú Media vida Me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos Mi vida Y la has destrozado Yo no sé por qué Tanto tiempo Esperando el momento Oír de tus labios Que tanto veces La palabra Sentirá Y sin ser Que pudiera Cambiar Mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil Comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Se acomoda A tus Ambiciones Y por eso Le pregunto Al tiempo El tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso Llorar Media vida O acabar Por matarte Y matarme Pero soy cobarde Prefiero llorar Seguramente Seguramente pensarás Que yo sin ti Estoy hundiendo En este mar De la tristeza Seguramente pensarás Que sin tu amor Me he descuidado De los pies A la cabeza Yo sé que gozas Según tu mi gran dolor En brazos Deces A quien hoy Le das tu amor Y te equivocas Corazón Mírame bien Ya no me importa Donde Se te los confíes Me da lo mismo Si son dos O más de cien Solo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Túnel Túnel Con tu Dosa Banda Que tu cariño Ni me viene Ni me va A donde quiera que vayas Yo voy contigo Yo voy contigo Por donde quiera que mire Me vas a ver Porque me llevas Porque me llevas por dentro Como un latido Porque me llevas por fuera Como tu piel Yo soy de aquellos amores Que no se olvidan Porque se enraizan adentro Del corazón Puedes gritar Que acabaste Toda mi vida Mas cuando quieras Decir mi nombre En tu garganta Se va a quebrar Y cuando escuches canciones Que te recuerden Vas a buscar mil razones Para olvidar Y pensarás lo que quieras Pero me llevas Siempre por dentro Y por fuera Siempre por dentro Y por fuera Ay Y acabarás Por llorar Gracias Humildes hermanos Ayana Muchas gracias Los queremos Humildes hermanos Ayana Muchas gracias Los queremos Humildes ¡Humildes! 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 Aquí encerrado Por crimen Que cometí Y estoy llorando De la ingrata Que manda suelta Por ahí Que noches tan negras Las de la prisión Suenan los candados Delante corazón Encerrado Tengo 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 T палas Tengo Gracias.